José Ortega Cano vuelve a la actualidad atrás a verse que podría ser embargado. El torero podría tener que afrontar una indemnización de 500.000 euros que le reclama la defensa de la familia de Carlos Parra, una cantidad a la que tendría que hacer frente con su patrimonio. Ortega se ha volcado en su familia, sus hijos y su novia, Ana María Aldón, con la que espera ilusionado el que será su primer hijo biológico. Sin embargo, estas últimas informaciones tienen al diestro normal muy preocupado. María comienza el día 12 de marzo, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra entonces. Continuamos ahora con otro protagonista. Los problemas judiciales y económicos de Isabel Pantoja han puesto en peligro su bien más preciado. La finca Cantora, herencia de Paquirri y lugar en el que el torero creó un hogar. Sin embargo, Francisco, el primogénito de Paquirri no está dispuesto a que se pierda aquello en lo que su padre puso tanta ilusión y trabajo y está decidido a comprar la finca, si es necesario, para que Cantora siga siendo propiedad de un Rivera. Pero que nunca ha querido llegar a concretar qué es lo que es verdad o no. Oye, Francisco, si se hiciese... Lo sabremos cuando esta exclusiva salga a la luz o quizá incluso en el momento en que ellos, la pareja salga del hospital, ¿no? También hay un momento ahí en el que evidentemente no les da tiempo a la exclusiva, a la sesión de fotos y quizá ahí también podamos tener ocasión de saber si será niño o niño, si es niño o niña. Exacto. ¿Saldremos de dudas? De dudas. ¿Vale? Bueno, hablamos hace un momento de un embargo, un posible embargo. Otra de las famosas que podría verse privada de sus bienes es Eugenia Martínez de Irujo, porque la justicia le reclama 25.000 euros en concepto de costas por perder una batalla judicial que mantuvo contra el paparazzi Diego Arrabal. Ahora la duquesa de Montoro podrían embargarle las cuentas si no atiende a la reclamación de la justicia que ha fallado en su contra tras un crudo enfrentamiento que ha durado ya ocho años. Bueno María, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Porque son ocho años de enfrentamiento. O sea, algunas guerras han durado menos. Exactamente. Ocho años. Y pues mira, no lo recuerdo, pero fue aquí en Madrid. Es decir, ella estaba convencida. Tres meses después de su fallecimiento, las informaciones que hablan de los últimos días de Belén Ordóñez son estremecedoras. Al parecer la hija de Antonio Ordóñez afrontó su final acuciada por las deudas y cumpliendo arresto domiciliario. Jamón, jamón. Penélope Cruz y Javier Bardem protagonizarían un breve romance que iría más allá de la pantalla. Sin embargo, fue después de 15 años por obra y gracia de Woody Allen cuando protagonizaron un reencuentro que acabó finalmente con la boda secreta de la pareja. Virginia Troconis, la mujer de Emanuel Díaz del Córdobés, ha demostrado que la belleza también va por dentro. La joven ha prestado su imagen a una buena causa que hará posible que los niños de África puedan tener algo tan sencillo para nosotros como complicado para ellos. Agua potable. Nuestro compañero Pepe del Real ha hablado con ella.